Buenas tardes, Melisa, se trató de un caso positivo por COVID-19 que se presentó en el servicio de odontología del Hospital Calderón Guardia. Sin embargo, de inmediato se realizaron los procesos que así obliga el protocolo de salud, por ejemplo, la desinfección de toda la zona. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la jefa de este servicio médico, quien nos detalló que el servicio está trabajando de manera normal, solo se atienden emergencias. Repasamos los detalles más importantes de esta entrevista. El servicio de odontología del Hospital Calderón Guardia siempre se ha mantenido abierto desde el inicio de la pandemia del COVID-19, el 18-19 de marzo. Los tres niveles de atención a nivel nacional se mantienen siempre con el alineamiento que nos emitió Junta Directiva, Ministerio de Salud, Gerencia Médica, donde abordamos pacientes que son emergencias declaradas. No hemos dejado la consulta, obviamente, si estamos reprogramando las consultas que ya teníamos agendadas, justamente para protección al paciente, debido a que el servicio de odontología es el que más emite aerosoles y es lo que justamente tenemos que prevenir en este tipo de pandemia. Doctora, sobre eso quería preguntarle, bueno, si atienden emergencias, ¿qué restricciones han tenido tratándose de un servicio que tiene mucho contacto con el paciente? Las restricciones que hemos tenido son solamente la generación de aerosoles, estrictamente necesarios solamente en los casos de pacientes irradiados o que van a quimioterapia o radioterapia, que son procesos y pacientes que no se pueden pasar por alto. Y en los casos, como le digo, debidamente, donde nuestros colegas profesionales tienen que catalogar bien la emergencia para poderlos abordar. Doctora, ¿había rumores de casos de COVID? ¿Se descarta esa versión? No. Ayer en la tarde, justamente, nuestro comité de infecciones del hospital nos da la alerta de que hay una compañera COVID positivo. Ayer, alrededor de las 3.30 de la tarde, inmediatamente nuestro servicio, junto con la dirección del hospital y el comité de infecciones, se procede a hacer la desinfección del servicio, informarle a nuestros colegas y pacientes y a mantener siempre el servicio que no podemos dejar de trabajar. Muy apreguntable, para tranquilidad de los asegurados, ¿se hizo el debido aislamiento de la gente de contacto y ese tipo de temas? Exactamente. Nuestra compañera, de hecho, ayer no llegó a laborar. Ella, responsablemente, se contactó con nosotros el día anterior para decirnos que se sentía asintomática. Veníamos de un feriado largo, no se había laborado e inmediatamente se le dio la indicación de que fuera nuestro toldo COVID y de ahí, ella no tuvo ningún contacto con nuestros compañeros el día de ayer. Sí se hizo la desinfección, nuestros compañeros siempre tienen el equipo de protección personal y todas las medidas de bioseguridad que tiene el hospital. ¿Cuántos aislados por este tema o solo ellos? Solo tenemos un paciente COVID positivo y tenemos dos compañeros en cuarentena por riesgo mayor que no han presentado síntomas hasta hoy. Bien, es la situación que enfrenta el hospital Calderón Guardia en su servicio de odontología. Un informe de Roberto Brenes Rojas para NS11.